Hola mis Tumajers, ¿cómo están? Vamos con el informe del tiempo. De Arica a la Serena, el tiempo estará con escasa nubosidad. La mínima será de 11 y la máxima de 17 grados. De Valparaíso a Concepción, estará nublado, variando nubosidad parcial. La mínima será de 7 y la máxima de 16 grados. ¿Nos corremos unas juntos? Oiga, una carrera, obvio. El primero que llegue será el afortunado de pasar una noche conmigo. De Temuco, a Punta Arenas estará nublado. La mínima será de 6 y la máxima de 15 grados. La región metropolitana estará nublado, con niebla matinal, variando a despejado. La mínima será de 8 y la máxima de 17 grados. El santoral para hoy es Mónica. Un gran beso para todas ellas. Atención, la UEF para mañana estará en 24.097 pesos. Buenas noches mis pilotos y que descansen. Dalai para mañana estará en 25 grados. Depende de las 20 grados. 11 grados. La UEF para mañana estará en 25 grados. Te tengo un partido. es Mónica. No! Gracias.